La Feria del Caballo X-Sur, que cumple 29 ediciones, es una cita atractiva para profesionales y aficionados al mundo del caballo. La feria incluye el 52 concurso morfológico de ganado selecto caballar que elegirá el caballo y la yegua campeones. Este año participan en X-Sur 180 caballos y 98 ganaderías. Agradecer el esfuerzo de la ganadería, el incremento también de la zona comercial en la que estamos y al final lo que pretendemos y pretendemos todas las administraciones es que alrededor del mundo del caballo se genere esa economía, ese esplendor que también tiene el mundo del caballo y de la importancia de este sector de la ganadería, de lo equino, para nosotros. Permanecerá abierta hasta el próximo sábado 18 de mayo en el recinto de Ifeca de Jerez. X-Sur ofrece al visitante una exposición comercial, el concurso morfológico y espectáculos secuestres. Estos espectáculos son un apartado especial dedicado a los aficionados que visitan la ciudad durante la Feria de Jerez, donde además de la muestra de domas se ofrecen números en los que junto al jinete a caballo actúa una bailaora flamenca al compás de sevillanas y bulerías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!